Bueno, sí, siempre con novedades, siempre trabajando. La verdad que este año fue un año bastante arduo, muchas tareas. Por ejemplo, algo que habíamos estado comentando, hablando con la gente en otra ocasión, fue que por intermedio de la municipalidad estuvimos dictando cursos del Ministerio de Trabajo de la Nación. Este año nos aprobaron dos cursos, uno de ellos es el de auxiliar en construcciones en seco, todo lo que tenga que ver con la parte de construcción y decoración, y bueno, todo lo que es con placa de durlo, yeso, silorraso y todo ese tipo de estructuras. Y otro de los cursos es el de diseño y operador textil. En los dos cursos tuvimos una matrícula importante, más de 40 alumnos en cada uno. Son cursos totalmente gratuitos. Y bueno, por una cuestión de trabajo mancomunado, lo hemos estado presentando, como te dije antes, con municipalidad. Pero son cursos que bajan del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde hay unos fondos que son para solventar el gasto de honorario de profesores, herramientas, maquinarias, insumos. Esos dos cursos van a estar terminando a mediados del mes de noviembre. Y bueno, como te dije antes, con mucho éxito. Tuvo una muy buena repercusión. Y bueno, es algo que ya venimos dando desde años anteriores. Y es algo que no se corta. Estamos teniendo mucha matrícula continuamente todos los años. Así que bueno, por ahora viene dando resultado. Eso nos da un indicio de que por ahí es una necesidad que la ciudad de las parejas y que la zona está teniendo. Ya que no solamente tenemos alumnos de aquí de las parejas, sino que también están viniendo algunos alumnos de algunas localidades aledañas. Para diferentes especializaciones también, un dato que les comento, por ejemplo, que el año pasado el 40% de la matrícula era de afuera, no era de aquí de las parejas. Estábamos teniendo muchos, muchos alumnos de localidades cercanas y no tan cercanas como por ejemplo Marcos Juárez, General Roca, San Jerónimo, San Genaro, El Trébol. Hemos llegado a tener también un alumno de María Susana, que la verdad que hacía todo un sacrificio enorme para llegar hasta las parejas. Venía tres veces a la semana. Así que bueno, son esos esfuerzos que uno admira. Y este año no tenemos el porcentaje exacto, pero yo creo que debemos estar rondando también en un 35-40% de alumnos de afuera. Cabe destacar que estamos teniendo una matrícula superior este año a la de años anteriores. Estamos prácticamente pisando los 600 alumnos. Si tenemos en cuenta los alumnos de afuera y los que tenemos de tortugas y los cursos que estamos dando en la localidad de Montes de Oca. Es una necesidad que estamos teniendo y es algo imperioso, ¿no? De ampliar las aulas. Tal es así que, bueno, donde hoy estamos, este lugar funciona como dirección, secretaría y sala de profesores, todo junto. Bueno, para el año que viene, este sector lo tenemos que destinar a aula, porque ya este año nos hemos quedado cortos. Tuvimos que acomodarnos y hacer malabares para poder dar clases, porque no teníamos aulas suficientes. Tal es así que, bueno, del otro lado por la avenida, donde se entran a los talleres, en un hall contiguo, tenemos un espacio de 10 metros por 12, todo vidriado con el frente que da a la plaza, a la avenida 17, que es donde entran los ómnibus, a una cuadra y media de la terminal. Ese espacio físico lo vamos a destinar a lo que es la parte administrativa. Tal es así que, con el curso justamente de auxiliar en construcciones en seco, los alumnos están haciendo la práctica justamente en ese lugar y ahí estamos construyendo dirección, secretaría y sala de reuniones. Es un espacio mucho más grande que esto, es un espacio amplio, pero bueno, con el fin de poder ganar un aula, que va a ser esta, tuvimos que mudarnos y trasladar todo lo que es la parte administrativa a ese sector, que bueno, es una ampliación, una remodelación de lo que es la parte edilicia y era necesario porque, bueno, la necesidad de incapacitación en oficios está y la cantidad de matrícula que venimos teniendo anualmente, así lo confirmo. ¡Gracias!